En medio de la pértil, ampiñe se bañó, mañada por las aguas de un ya que dormiló, con las calles tendidas al sol, siempre vi sueño, corregé a sus canciones, la ciudad, por el sol, Santiago, te circundan las aguas del ya que como un cinturón, Santiago, y estás siempre latiendo, latiendo como un corazón, tus barrios son tan pintorescos, que nada puede igualar, tu vida, tus pasiones, y tus mil bandidos, te reírán. Música Con las calles tendidas al sol, siempre vi sueño, corregé a sus canciones, la ciudad, los cor, Santiago, te circundan las aguas del ya que como un cinturón, Santiago, y estás siempre latiendo, latiendo como un corazón, tus barrios. Música 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 Música